Por favor presentarse a los bloques de salida. Evento número 70, hit 2 y último hit del evento. Por favor presentarse a los bloques de salida. ¡Gracias! ¡Gracias! Evento número 71, damas, 13 metros y más, 100 metros, mariposa. Título número 1, por favor presentarse a los bloques de salida. Próximo evento, evento número 71, damas, 13 metros y más, 100 metros, mariposa. Título número 1, por favor presentarse a los bloques de salida.